Otra cuestión importante de política de fichajes que precisamente venía para el centro del campo y ya parece que no va a venir porque parece que tiene acuerdo con el Bayern de Múnich. Antes de revelaros el nombre, por supuesto, seguidme en mi nueva cuenta de TikTok y en Instagram también, donde podéis interactuar conmigo, ya lo estáis viendo que estamos todos como locos con el tema de Mbappé. Y si ya confiáis tanto en que va a venir Mbappé, comprados la camiseta y ponedle el nombre de Mbappé atrás, hombre, que es una muy buena decisión. A ver, no quiero animaros a cosas que todavía no se saben. Por supuesto, no me pidáis por favor el número de Mbappé, el número que va a llevar porque todavía no se sabe, pero es más que evidente que algo está ocurriendo. Así que si no lo habéis hecho ya, ya sabéis, jmadrid.com. Ahí tenéis las camisetas del equipo de esta temporada con el 15% de descuento si introducís mi código J. Bueno, el link en la descripción. El asunto, ¿qué va a ocurrir ahora que Goretzka, León Goretzka, parece que ha llegado ya a un acuerdo con el Bayern de Múnich? Pues que al Real Madrid se le escapa otra muy buena oportunidad de un jugador llegando libre para el centro del campo, que sabéis que es una zona, especialmente ahora que nos hemos enterado de la lesión de Modric y de la marcha de Odegaard, pues muy sensible. Daos cuenta que ahora el Real Madrid se queda con Isco y eso lo condiciona todo. ¿Por qué? Porque al final Isco tampoco debería salir, porque al final es que te quedas sin nadie. A no ser, como digo, como he dicho antes, que Ancelotti trate de alguna manera de reinventar a Asensio en esa posición que ya lo intentó el otro día con el Alavés y que al jugador se le dé bien y de esa manera salga Carlo Ancelotti pues de esta situación tan dramática que tiene en el centro del campo, vale. Pero yo sigo pensando que el Real Madrid debería reforzarse con jugadores de primer nivel, sobre todo para un centro del campo que a mí me parece crítico, es decir, tú no puedes tratar el centro del campo como si fuera una posición más. Todas son importantes, pero es que el centro del campo es de donde va a venir la creación y lógicamente la verticalidad y el movimiento hacia arriba del equipo. Así que ahora ya queda en el Real Madrid, en quien sea José Ángel Sánchez, Florentino Pérez, el fichar a más gente. Así que ojalá que veamos refuerzos en el centro del campo, porque sin Odegaard, sin Modric y sin Kroos lógicamente estamos vendidos.